¿Su lavadora LG hace ruidos extraños durante un ciclo? Aquí tiene algunas cosas que puede hacer por sí mismo para solucionarlo. Si escucha sonidos de ruido sordo durante un ciclo de lavado, pause la lavadora. Espere hasta que la puerta se desbloquee. Verifique la ropa del interior del tambor. El sonido de ruido sordo normalmente es el resultado de la ropa pesada. También puede ser consecuencia de que la ropa se amontonar. Redistribuya la ropa pesada y amontonada equilibradamente. Luego, reinicie el ciclo y los sonidos de ruido sordo disminuirán. También podría escuchar ruido de vibración. En este caso, verifique si algún material de embalaje sigue pegado a la lavadora. Algunos modelos vienen con una base de apoyo de la tina. Asegúrese de que el soporte de la tina no se quedó atascado en la parte inferior del electrodoméstico. Asegúrese también de que se retiraron los cuatro pernos de transportación. Un piso inestable, como los de madera, también puede provocar ruidos de vibración. Asegúrese de que su lavadora está instalada sobre un piso sólido sin irregularidades. Le recomendamos firmemente los pisos laminados o de concreto para minimizar las vibraciones. Para obtener más información, consulte nuestro video sobre cosas a consultar antes de la instalación. También puede consultar si su lavadora está nivelada de manera equilibrada sobre el piso. Si la lavadora parece estar desequilibrada, consulte nuestro video sobre nivelación de la lavadora. Si oye un ruido de agitación o metálico, pause el ciclo de lavado. Verifique si hay algún objeto extraño como monedas, llaves o alfiler de seguridad en el interior del tambor. Retire los objetos que puedan estar provocando el ruido. Si el ruido continúa luego de que reinicie el ciclo de lavado, llame al servicio. Gracias por usar lavadoras LG.